Durante su tránsito por Chancay, la congresista Vivian Olivo recibió la queja de una pobladora del centro poblado Chancayillo quien afirma que el centro de salud se encuentra en malas condiciones. La parlamentaria acudió y en efecto, las condiciones eran pésimas. En el 2019 vine como servidora a esta posta, pero pasaron los presidentes, pasaron los gobernadores y nada. Este centro de salud atiende a más de 8.000 habitantes, pero representa un alto riesgo para quienes se atienden y también para el personal médico que se encuentra en plena lucha contra la pandemia. Incluso la oficina de defensa civil ha querido cerrar el local porque representa un riesgo constante. Y a mí me duele mucho que esto, una madre de este centro poblado de Chancayillo me ha traído a la posta, no me ha traído ni la alcaldesa ni el gobernador. Creo que ellos no saben de la situación y aprovecho las cámaras para que puedan ver. Ni Dios quiera, va a haber un terremoto y qué es lo que va a pasar. Mira los palos. Luego de esta visita, hacia algunas fechas, solicitó documentación, la cual derivó al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional Lima, a fin de que puedan tomar acciones y que la población sea escuchada y atendida. Las grietas que existen, miren, entran mis dedos aquí. No es mi semana de representación. He tratado de pasar ahorita y tenía una reunión con agricultores y me ingresan, miren. Las autoridades no se han pronunciado ante el caso, a pesar que es notorio el grave problema. Esta fue una visita inopinada de fiscalización, la cual ocurrió fuera de semana de representación legislativa. Y a la fecha se encuentra en seguimiento y a espera del pronunciamiento de sus autoridades.